No me estás mintiendo Puedo volver a encontrar Algunas cosas que... Perdí una vez Te preste la oreja y tengo ganas de seguir fingiendo Que no puedo descifrar Yo te digo lo que pienso quedamos Es que no hay pelo Todo se puede explicar Explicar Que todo te sale bien Mientras la cosa está mal Y yo no puedo olvidarme ¿Qué? Perdí una vez 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 ¿Qué? Perdí una vez Perdí una vez La vez De una vez 1, 2, 3, 4, vuelvo de tu casa y veo Tengo tu sangre en los dedos No perdí la cuenta pero yo gané esta vez Sé por duda que te espero, sé que no me estás mintiendo Puedo volver a encontrar Y todo te sale bien Mientras la cosa está mal Y yo no puedo olvidarme Y todo te sale bien Mientras la cosa está mal Y yo no puedo olvidarme Que perdí una vez «Perdí una vez» Perdi una vez Perdí una vez perdí una vez, perdí una vez, perdí una vez